El servicio que brinda la alcaldía de Quesaltepeque a la ciudadanía fue interrumpido por la toma del edificio, esto por parte de un grupo de trabajadores que denunciaron despidos. Los trabajadores afiliados al sindicato de la alcaldía de Quesaltepeque se tomaron las instalaciones de la municipalidad en protesta por una serie de despidos y supuestos problemas internos dentro del consejo. Los servicios que brinda la comuna a la ciudadanía fueron suspendidos. Debido al masivo despido que han estado realizando los miembros del consejo municipal, no el alcalde ni no todos los concejales, sino que es un grupito de seis concejales que prácticamente han estado haciendo este despido masivo de varios compañeros de proyectos y diferentes áreas de la administración de la alcaldía. 127. Esta es una de ellas. Yo soy una de ellas. ¿Qué es lo que le pasa? Fíjese de que yo trabajaba en el proyecto de jóvenes y cerraron ese proyecto todos, la clínica municipal también la ha cerrado. El alcalde Carlos Antonio Figueroa salió al paso de la denuncia de los sindicalistas negando que se hayan efectuado despidos masivos y que tengan problemas con seis miembros de su consejo municipal. Lo de los despidos masivos no es cierto. Se trata de seis u ocho personas, pero que han sido analizadas sobre la base de... ¿De qué le puedo decir? Del punto de vista de un jurídico, pues del jefe del departamento jurídico. Esto del boicot sería yo adelantar criterio, o sea, hacer un juicio valorativo a priori. Yo desconozco sinceramente de esa situación. El municipio calificó de especulaciones políticas el hecho que exista un boicot en su contra y señaló que buscará un diálogo con los sindicalistas para no seguir afectando a los usuarios que hacen uso de los servicios de la comuna. Fidel Tolosa para Tele2.